Entre lágrimas y tristezas fueron despedidos los restos mortales del señor Odilio Hernández, un esquipulteco quien será recordado por muchas personas como alguien amable y de buen corazón. Esquipulas Televisión se une al luto de la familia Doliente, pues él era una persona conocida por su carisma. Sus restos fueron trasladados a la basílica del señor de Esquipulas para que familiares y amigos mediante una misa pudieran darle el último adiós. Descanse en paz, José Odilio Hernández Ramos. Reciba el descanso eterno, siempre estará presente en el corazón de sus seres queridos. Gracias por ver el video. ¡Gracias!